Así sea adolescente, así sea mayor, ese trauma queda hasta ahora, no puedo todavía sobresalir bien, bien de eso, porque cuando escucho que alguien le ha violado, es terrible, o sea, es bastante fuerte. Este es el relato de quien en este caso la llamaremos Cristina. Cuando tuvo 15 años fue víctima de violencia sexual. Pese a que ha pasado el tiempo, el simple hecho de escuchar que alguna persona ha sido víctima de violencia sexual recuerda el suceso que cambió su vida. En la actualidad es líder comunitaria y trabaja en prevención con niñas, niños y adolescentes. Para que las niñas y niñas no sufran lo que yo sufrí, en carne propia les digo que eso es horrible, terrible. No solo creo que al ser tanto, solo mujeres también pueden ser también hombres. La Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, registra un incremento de denuncias por violencia sexual. La mayoría de casos se presentan en el sector rural y los victimarios en su mayoría son personas cercanas al círculo familiar o familiares de la víctima. Así lo explicó Óscar Rueda, jefe de la DINAPEN en Cotopaxi. Bueno, hablando específicamente del tema de delitos sexuales, tenemos alrededor de 1.800 denuncias que nosotros estamos en plena investigación, de las cuales hemos tenido igual algunas boletas de captura giradas, las cuales ya se han ejecutado y se han podido hacer efectivas. De igual forma, algunas están en un proceso investigativo para poder determinar con la ubicación de estas personas que cometieron este ilícito. Por otro lado, también tenemos las investigaciones que están aperturadas y que día a día están nuestros agentes investigadores en el campo operativo realizando las mismas para determinar el grado de responsabilidad de las personas que existen y así presentar ante la autoridad los indicios que nosotros hemos podido recabar y que la autoridad bajo su sana crítica pueda decir y determinar el grado de responsabilidad de las personas que fueron inculpadas dentro de estos procesos penales. Según las estadísticas, en lo que va de este año se registra un incremento de alrededor de 50 casos en relación al año pasado. Esto se debería a las capacitaciones de sensibilización que se realizan en las comunidades e instituciones educativas donde les explican sobre los delitos sexuales. Como Policía Nacional, como DINAPEN, estamos llevando campañas en las cuales nosotros pedimos a la gente que no callen más, que rompan el silencio, ya que uno de los detonantes principales para que no exista la denuncia o la cultura de denuncias, las amenazas que existen por parte del victimario a la víctima, amenazas tales como que les van a hacer daño, que les van a atentar en contra de su integridad física, que van a atentar en contra de sus familiares, que van a proceder a realizar algún acto ilícito en contra de sus familiares más cercanos. Por ello es importante que en este caso las personas que hayan sido víctimas pueden denunciar, estos son delitos que no prescriben, es decir, que pueden denunciarlos en cual así hayan pasado mucho tiempo. La organización no gubernamental Plan Internacional trabaja en las comunidades en la prevención del embarazo adolescente y la violencia sexual. Así lo dio a conocer Rosana Viteri, directora nacional de Plan Internacional Ecuador. Yo diría que no solamente es el embarazo adolescente, sino el embarazo de niñas. Además, una cifra que puedo darles y que a mí personalmente me espeluzna es que cada día en este país siete niñas entre 10 y 14 años dan a luz fruto de violencia sexual. Solamente esta cifra le debería poner al Ecuador a moverse para cambiar esa situación, porque no es posible que una niña de 10, de 11, de 12, de 13 años sufra violencia sexual. La confianza entre padres e hijos es la mejor prevención para los delitos sexuales. A nosotros no nos cuesta mucho, en este caso, dos, tres minutos de nuestro tiempo acercarnos, preguntarles qué les pasó, cómo les fue el día, qué tal les fue en clases, qué comieron, cómo se llevaron con sus compañeros, qué actividades realizaron. En la tarde, si ellos se quedan solos en casa, saber y preguntarles quién vino a casa, se acercó a alguien, quién te está chateando por el teléfono, quién se está comunicando contigo por las diferentes redes sociales. Son temas que no nos llevan, si exagero, son cinco minutos, pero con los cuales nosotros vamos generando día a día el nexo de confianza con los hijos, porque ellos dicen, mi padre está preocupado por mí, mi padre entiende que yo soy un joven en desarrollo y está preocupado de las actividades que yo estoy realizando, entonces, por ende, yo debo contarle, debo estar al día, debo mantenerles al día con esa información. Pero si somos padres, que llegamos enojados a casa, que nos encerramos en nuestro dormitorio, que apenas compartimos quizás un minuto para poder comer o compartir una comida con ellos, inmediatamente nos vamos a descansar. Entonces, somos padres que nos estamos cumpliendo con nuestra función fundamental, que es cuidar a nuestros hijos. La DINAPEN, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales continúan con el trabajo de prevención del cometimiento de delitos sexuales. Para Marca TV, Marcela Taco.